San Luis Potosí Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hablo un poco de ti Tararéame esta canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti 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 Junto a ti